Bueno, resulta que nos acercamos y vemos que en un peñón de la costa que bate el mar noche y día se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía el director pejerrey, ante ojitos de carré con batuta y de apasón, dio comienzo a la función un bulbito a ocho manos acarreaba para el piano su papaco maestrea marca el ritmo en batería Toca la flauta una foca en lo alto de la roca ve ese rucho más abajo, rasquete al contrabajo Que quedó jugador el contrabajo Y el gardio Mendes Sardinas desplegaba celestinos Un montón de palomitas eminaban las trompetas El cangrejo despatarra las cuerdas del pez guitarra Mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos Una vieja tararira trata de afinar su lira Mientras un sueco lenguado toca el arpa de costado Sopla el barbe vivo y duro, un flautismo y putiagudo Y se quita el tiburón, topa que choca el trombo A ver ese trombo Fuerte Una fila de delfines atacaban los violines Un salmón con subiólogo se quedó en el calderón Un tortugo regordete resoplaba el clarinete A la par que las medusas practicaban pocas y usan De repente un oro enorme y un gran viento huracanado Barre con toda la orquesta, instrumentos y pescado Ahí será la selva, pará al mar ¿Qué pasó? Esto no fue un maremoto Ni tampoco fue un ciclo Entonces, ¿qué fue? Fue la gran ballena zorra Que acabó con la fusión Aprovechemos chicos, la ballena se fue A ver, a ver, a ver la batería ¡Prepare los platillos! ¡Prepare los platillos! ¡El arpa! ¡El tronco! Y los violines Boca chiusa La batería La batería La batería La batería El contrabajo La trompeta Y los platillos ¡El arpa! ¡El arpa! ¡La 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 arpa! Los platillos, el asma, el trombón, y los violines. Los platillos, el asma, el trombón, y los violines.